El que recurre a María y escucha lo que dice, no se perderá. De ahí que dijera San Buenaventura, Señora, el que se preocupa por obsequiarte está muy lejos de la condenación. Dice San Hilario, aunque en el pasado se le hubiera ofendido mucho a Dios, él hubiese acogido a esta persona por la intercesión de la Virgen María. Por eso, el demonio se afana en que los pecadores, después de haber perdido la gracia divina, pierdan además la devoción a María. Como se contempla en el Antiguo Testamento, Sara, viendo a Isaac que jugaba con Israel, quien le enseñaba malas costumbres, dijo a Abraham que lo echara de la casa y echara también a su madriagar. Despacha a la esclava con su hijo. No se contentaba con que saliera solo el hijo, sino también la madre. Pensando que de otro modo, volviendo el hijo a ver a la madre, hubiera vuelto a frecuentar la vivienda. Así el demonio no se contenta con que un alma sea parte de Cristo, sino que se desentiende también de la madre. Arroja al hijo a su esclava. De otra manera, teme que la madre vuelva a introducir al hijo en esa alma. Y lo teme con toda la razón, porque, como dice el doctor Pasichueli, el que es fiel en obsequiar a la madre de Dios, pronto lo recibirá por medio de María. Lo que con razón, San Efraín llama a la devoción de María carta de la libertad, salvoconducto para el cielo y no ser regalado al infierno. Y llamaba a la madre de Dios patrocinadora de los condenados. Siendo cierto como lo es lo que dice San Bernardo, que a María no le falta ni poder ni voluntad de salvar. Cuando se habla de patrocinadora de los condenados, es que no permite que la persona llegue a la condenación. Aquellos que en vida están condenados pueden salvarse a través de esta devoción. No le falta poder de intercesión porque sus plegarias no pueden dejar de ser oídas. Como afirma San Antonio y San Bernardo, que dice que sus plegarias no pueden quedar baldías. Sino que obtienen cuanto quieren. Encuentra lo que quiere y no puede quedar decepcionada. No le falta voluntad de ayudar a salvarnos porque más desea nuestra salvación de lo que somos o la deseamos. Siendo esto verdad, ¿cómo puede suceder que se pierda un devoto de María? Puede que sea pecador, pero si se encomienda a esta buena madre con perseverancia, con voluntad de enmendarse, ella se cuidará de conseguirte luz para salir de su mal estado. Dolor de sus pecados, perseverancia en el bien y una muerte en paz. ¿Qué madre pudiendo con sus plegarias ante el juez librar a su hijo de la muerte no lo haría? Podemos pensar en María, madre la más amorosa que pueda encontrarse para con sus devotos. ¿Pudiendo librar a un hijo de la muerte eterna, deje de hacerlo? La verdad es que nuestra madre está siempre presta a ayudarnos. Lamentablemente, nosotros a través de las generaciones hemos perdido el sentido de invocar esta madre porque muchas personas con la falsa idea de que yo voy directamente a Jesús, entonces no voy a acudir a ella. Sin embargo, recordemos lo que pasó en las bodas de Cana, donde María dice, hagan lo que Él les diga y Él hace el milagro por intercesión de su madre. Y en la cruz, cómo Jesús nos entrega a nuestra madre para que podamos acudir a ella. A veces es muy difícil empezar a rezar el rosario, por más que uno lo diga, porque yo sé que el diablo odia a la Virgen María, como ya lo habíamos leído en este libro, de las glorias de María, de ahí fue que yo saqué esta parte, porque es cierto que el diablo cuando quiere que un alma se pierda va a hacer todo lo posible para que la persona no se acerque a la Virgen María. Y la presencia de la Virgen María, los que han podido estar en la presencia de esta madre, pueden sentir la dulzura de una madre, la ternura de la Virgen María, cómo ella está presta para ayudarnos con toda la misericordia, porque sabe que nosotros somos débiles, que estamos siempre tentados, que no encontramos el camino. Sin embargo, ella nos toma de la mano y nos lleva hacia donde su hijo. Yo me soñé una vez que yo estaba en un camino, en un sitio totalmente oscuro, que yo no encontraba salida, me estaba desesperada porque veía el camino, pero no sabía hacia dónde salía. Y esa señora vestida de blanco, llena de luz, me sonríe, me toma de la mano y me dice, sigue rezando el rosario porque yo te voy a acompañar hacia donde tú debes llegar. Escuchen bien, hacia donde yo debo llegar, no hacia donde yo quiero llegar. Hay que poner en el rosario, asimismo, que la madre nos ayude a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y no pedir tantas cosas una y otra vez que son perecederas. Rezar simplemente por cosas que estamos desesperadas, conseguir en el momento y no pensamos en la eternidad, porque la madre siempre está presta para ayudarnos. Y si a usted se le hace difícil rezar el rosario, piense en este momento del por qué se le hace tan difícil, de por qué es tan fácil escuchar música del mundo, del por qué es tan fácil andarse en mi desnudo, del por qué es tan fácil decir una mala palabra. Pero sin embargo, cuando tú quieres recogerte, cuando tú quieres orar, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, te dirán fanáticos, pues se van a ir en contra de ti, se burlarán de ti. Pero tú sabes que tu alma, la salvación de tu alma, está por encima de las críticas y las burlas que hagan los demás. Porque yo sé que hay personas que si lo ven borracho, la familia no les dice nada, pero si lo ven con un grosero en la mano, dice te volviste loco. En una ocasión yo también estaba realizando el rosario en un receso de un empleo que yo tenía y uno de los empleados me encontró y me dijo, estás perdiendo el tiempo, sonriendo porque llores a ver el rosario. Y yo le dije, y tú estás perdiendo el tiempo emborrachándote porque te estás enfermando y estás gastando tu dinero de tus hijos. Y tú estás perdiendo el tiempo yendo a discotecas, que el tiempo que pudieras invertir en tus hijos a estar con ellos y realizarte la tarea, lo estás botando. Tú estás perdiendo el tiempo con tus amigos que te quieren llevar a la perdición. Sin embargo, yo estoy ganando la salvación de mi alma a través de la intercesión de la Virgen María que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. ¡Gracias!